¡Hola chengos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ay, cuánto tiempo, ¿verdad? Es que llevo más de una semana con gripe, por eso no he podido grabar nada. Literalmente, nada. Ya que no me salía bien la voz y eso no me deja grabar nada. Pero gracias a Dios, hoy estoy mucho mejor y por fin volví. El video de hoy se trata de mi acento cuando hablo español. Llevo casi un año haciendo videos en este canal y suelo recibir los comentarios que me dicen como Tu acento es muy latino. Hablas como una española. Hablas muy bien castellano. O pronuncias la Z muy fuerte. O qué más. Me suena tu español como una colombiana. Algo así. Lo interesante es los españoles. Casi siempre me dicen que tengo el acento de Latinoamérica. Pero en cambio, los latinos siempre me dicen que tengo el acento de España. Aunque hay un montón de acentos diferentes en el mundo. Me parece muy, muy interesante. Como recibo regularmente esos comentarios, ya tengo mucha curiosidad de que como sueñe mi español a los nativos. Ya que nunca he vivido en ningún país hispanohablante hasta ahora y estudié el español solo en Corea. Por eso, sinceramente, no sé muy bien con qué acento se habla en cada país. Por eso pensé que sería genial si supiera su opinión sobre mi español. Sería interesante. Voy a leer algunas frases en español con mi acento natural. No voy a pensar mucho si no leo directamente para que vean cómo hablo naturalmente. Entonces, vámonos. Número uno. Casi siempre Marta estudia en la biblioteca después de las clases. Pero en este momento, Marta está charlando con su mejor amiga, Pilar. Número dos. Con frecuencia, la abuela de María mira su programa favorito de la tele a las siete. Pero hoy ella está oyendo la radio. Número tres. El salar de Uyuni en Bolivia es el desierto de sal más grande del mundo. Entre los meses de enero y marzo, el salar refleja las nubes y no se distingue el cielo de la tierra. Número cuatro. La Sagrada Familia es una basílica católica de Barcelona en España. Diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí e iniciada en 1882. Todavía está en construcción. Número cinco. Cuando llegué a la cita, mucha gente se había marchado y muchos asientos estaban vacíos. Número seis. Siempre es mejor decir algo positivo. Escogí unas frases con C, Z y J para que vieran cómo lo pronunciara. ¿Qué te parece mi acento cuando hablo español? Personalmente lo diría que es algo mezclado. Porque se escucha Z muy fuerte a veces, pero la otra vez no. Porque creo que yo digo hace, dice, pero nunca digo zapato. Solo digo zapato. Por eso me gusta mucho mi acento y me parece muy interesante. Pero no sé cómo será ustedes. Espero que sí. Una cosa más desde mi punto de vista. Mientras se entiende, creo que el acento no es la cosa más importante. Pero quería saber cómo es mi acento. Así que por favor deja comentarios con tu opinión sobre mi acento. Y si te ha gustado mi video, dale like, dale super like y suscríbete. Y activa la campanita. Pues ya es todo por hoy. Espero que te haya gustado mi video. Y volveré con más videos más interesantes y con más covers también. Por eso espérame un poquito. Ok. Pues nos vemos. Chao. Por eso no he podido grabar nada. Ni termen... Súper bien. Como recibo regular... Como recibo regularmente... Como recibo regularmente... Como recibo... Como recibo regular... Como recibo... Como recibo regularmente... Ya tengo mucha curiosidad... Como su... Gracias.